Salón de Bahía del Patio, el mejor lugar para bailar en Aguascalientes, aquí lo tenemos y hoy tenemos el grupo Buscar Fusión, acuérdense, en Salón de Bahía del Patio se encuentra a un costado del Jardín de San Marco, ya que tenemos una amiga maravillosa de las huertas, Virginia, ella viene a bailar, Virginia de las huertas, y me da mucho gusto, solo encuentro lo que hago, lo que yo soy, hay personas de otros países, de otros estados, que van a decir a ver que yo soy un santo, y hay personas de Aguascalientes, de los municipios que van a decir a mí, que yo soy un santo, que parezco un santo, y hay personas que me han pedido la bendición, yo soy de un año, pero que la voy, yo la voy, pero que hago lo que yo soy, saludos a todos. Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Teo Núñez de Pérez Palabos